La naturaleza de Bulgaria Se puede hablar largo y tendido sobre las increíbles condiciones naturales de Bulgaria. Bulgaria ocupa tan solo el 1,6% de toda Europa, pero geográficamente se caracteriza por un excepcional y divertido paisaje de altas montañas, lagos cristalinos, valles y extensas playas de arenas doradas bañadas por las olas del Mar Negro. Hoy en día, con el fin de proteger la diversidad biológica de los ecosistemas y los procesos naturales que en los mismos se desarrollan, como puntos de referencia o características de los paisajes y de los minerales, se establece y maneja un sistema de áreas protegidas que ocupan alrededor del 5% del país. En Bulgaria se encuentra el más antiguo parque natural de la península balcánica, Vitosa, y en la Reserva Parangalija de Rida se conserva parte de los bosques más antiguos de coníferas de Europa, algunos de esos árboles alcanzan más de 60 metros de alto. La reserva más grande de Bulgaria es Lopushnitsa, en la montaña de Estranja, en la que crece parte de una milenaria selva virgen, mientras que en la Reserva de Boatim, al pie del pico Tetevenska-Babá, se pueden ver hallales viejos de 200 años. Uno de los lugares más inaccesibles y más bellos se encuentra en la Reserva Gendema. Ubicada en la pendiente meridional de la cordillera de los Balcanes, hay en ella abismos increíbles, altas cascadas y acantilados. También es muy famosa la Reserva de Sriberna, incluida en la lista del UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ocupa un área de 600 hectáreas con cerca de 140 especies de aves acuáticas. Este es el lugar donde se puede ver un pelícano real. En el área protegida de Poda, en un kilómetro cuadrado, se pueden observar 265 especies de aves. Es una de las reservas más ricas, en términos ornitológicos, de Europa. A través de Bulgaria pasan las dos principales rutas migratorias, Vía Póntica y Vía Aristóteles. Para mantener el equilibrio ecológico, son esenciales las extensas zonas húmedas de la costa búlgara del Mar Negro y de las márgenes del río Danubio. Una prueba del valor excepcional es el Parque Nacional Piring, que está incluido en la lista del UNESCO de Patrimonio de la Humanidad. Nuestros parques nacionales Rila y Balcanes Centrales son parte de la Red Europea de Parques Nacionales Parque Spagna. Es una organización internacional que evalúa el estado de su conservación y la buena gestión de la vida salvaje, de gran importancia para la biodiversidad en ella, y su papel en el desarrollo público a través del turismo sostenible. Una gran riqueza son los numerosos manantiales cáspicos y las cuevas formadas gracias al paso de los ríos, llenos de truchas, con interesantes formaciones rocosas y bosques avivados por animales salvajes. Así es la naturaleza de Bulgaria, increíblemente hermosa, diversa y conservada. Hoy más del 30% del territorio del país forma parte de la Red Natura 2000, red paneuropea compuesta por las áreas protegidas y diseñada para garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies más valiosas y en peligro de extinción que habitan en Europa.